Yo quería ver equipo de investigación, pero como estás online, claro, les estoy pisando, les estoy pisando. Tema de equipo de investigación. Yo estoy bastante perplejo, huida hacia adelante 100%. Esta mañana me ha llamado la... ya he dejado de hablar con la periodista con la que yo hablaba en todo momento. La coordinadora de este reportaje en el cual yo tenía que participar ha llamado a Ariadna, que es mi productora, ¿vale? Os comento algunas cosas de esta llamada, pero igual podemos adivinar un poco hacia dónde van los tiros. Ya por respeto, porque en ese caso yo no sé si ella es consciente de todo o realmente confía en lo que le dice su empleado. O sea, no sé cómo funciona la jerarquía de equipo de investigación. Entonces, la llamada que ha hecho con Ariadna, he dicho, bueno, cojo las partes que a mí me parecen más interesantes. En el caso que de repente me digan que me la estoy inventando todo y tenga que demostrar que no es así, pues mira, ya la enseño. Pero de momento creo que no hace falta, ni es necesario, ni nada. Y ha empezado mal porque ha empezado la llamada de... yendo un poco a lo sentimental, ¿no? De estoy abatida, mi compañera está destrozada, dolida, hemos llorado de dolor, ya no de enfado. Y todo el tema es que era como, sois equipo de investigación, sois un equipo de personas. Si alguien tendría que estar llorando de enfado o de dolor, creo que sería yo. Hostia, te has pasado, Tamayo. Es que un poco es eso, ¿no? Es puro chantaje emocional, puro y duro. Bueno, yo luego ya he contactado yo con ella y os leeré también la respuesta que yo le he dado. Y bueno, vamos por partes porque no me he querido anticipar. Yo os creo, os leo un poco la llamada, que no sé si duraba 10, 15 minutos o así. Os leo un poco los mensajes más relevantes y comentamos a partir de aquí. En el momento que nos enteramos de la fecha de emisión, te llamamos, ¿vale? Eso es algo que han ido repitiendo en bucle de claro, es que no lo sabíamos, ¿vale? Que a mí se habían comprometido en emitir... Espera, 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 bueno, voy a hacer un antecedentes para la gente que no sepa de qué va eso. Ellos me pidieron colaborar en un reportaje suyo de equipo de investigación. Me llamaron y yo les dije que sí con la única condición que se emitiese después de mi contenido. Y ellos, o sea, salió de ellos la cosa de no, 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 no te preocupes que será en febrero, a ver, no sé la fecha exacta, pero febrero, enero, febrero, segurísimo. No te preocupes. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Claro, como me la han colado ya muchas veces en los medios de comunicación, cuando ya me pidieron un poco concertar una fecha para hacer la entrevista y formalizar el tema de que les pase el material. Yo les dije, vale, ningún problema, hablad con mi productora Ariadna y ella ya hará un contrato o lo que sea, comentadle un poco lo que pagáis por minuto, etc. Y yo a Ariadna le dije, sobre todo, fíjate mucho en el contrato, o si haces tu contrato o lo que sea, que ponga que el material no se puede emitir hasta febrero. O sea, enero, febrero. Y es así como habíamos quedado. Claro, ellos dicen eso de en el momento en el que, bueno, yo eso pues lo hice público, se lo comenté, empezaron con el mantra de todo lo que dices es mentira, en ningún momento hemos hecho febrero. Claro, yo dije, a ver, pues mira, suerte, que soy un poco loco y lo grabo prácticamente todo. Y puedo demostrar que no estoy loco porque es que su intención de, no sé, hacerme, o sea, es eso, un día me dicen A, o sea, llevan todo un mes diciéndome A, al final me dicen B y me dicen que no, que estoy mintiendo y que todo el rato que me han dicho A, realmente me han dicho B. Claro, y con una seguridad que digo, es que igual sí. Y venga, empezar a revisar audios, que ya no los he revisado todos ni en broma, vete a saber, está una lista ahí. He revisado los últimos y ya en los últimos ya queda claro que se han comprometido conmigo, ¿no? Que entiendo que luego, pues, hay cosas en la televisión que pasan y tal, pero las cosas se hablan, claro, un tema que comentan muchos que hoy se ha repetido es el tema de, en el momento que nos enteramos de la fecha de emisión, te llamamos. Vamos a ver cómo nos enteramos nosotros de la fecha de emisión. Esta captura de pantalla es la conversación de Ariadna con la periodista, ¿vale? Aquí ya estábamos a punto de mandar todo el material, un poco lo que comentó. Mira, no tenemos ningún problema en pasaros las imágenes cuanto antes, y todas las imágenes, eh, todas, o sea, todo lo que quieran, da igual. Pero primero necesitamos firmar un contrato en la que se estipule que hasta febrero no vais a emitirlas y el precio que vamos a manejar. Respuesta, pues creo que el reportaje lo quieren emitir a finales de noviembre. Y Ariadna dice, ostras, que la jugarreta se ve que no era solo una conspiración rara de tamaño, sino que mira, que sí. O sea, esta, según ellos, cuando, en el momento que nos enteramos, os avisamos, esa es la forma de avisar. ¿En qué momento nosotros nos habíamos enterado si realmente no pedimos un contrato? No sé, o sea, igual, es que igual en la televisión es eso de, claro, como yo no he trabajado en televisión, yo no sé que en la televisión se hacen así las cosas. Pero tampoco creo yo que esta sea la forma de avisar, porque todo el rato cuando ellos nos llaman y lo comentan es como, no, nosotros, a lo que le hemos sabido, hemos llevado un poco la acción-reacción, ¿no? Nosotros hemos llevado la acción de avisaros, y es no, 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 nosotros hemos llevado la acción de pedir un contrato y la reacción ha sido que el contrato no se va a hacer poniendo febrero porque ya se va a emitir eso ya en noviembre. Para dejar las cosas claras y en su sitio, es que no entiendo, vamos a acabar de comentar eso cuanto antes mejor. El contenido de él es maravilloso, es una lástima porque íbamos a dejarlo de investigador para arriba, podríamos haber colaborado, podríamos haber hecho muchas cosas. Entonces, seguimos con el chantaje emocional de la gran oportunidad que has perdido, ¿no? O sea, todo me parece bastante, bastante feo. Tenían ya tus imágenes, tenían el primer capítulo, el primer capítulo y audios y llamadas donde yo les comentaba absolutamente todo. Y el primer capítulo, sí, que a ver si lo puedo sacar antes, pero no creo. Otra cosa, las cosas se pueden solucionar de otra forma. Nunca hemos dicho lo de febrero, vamos, nunca hemos dicho lo de febrero. Ya hemos visto que en varios audios que sí, entiendo que igual esta coordinadora no tenía por qué saberlo. Después de esta llamada, claro, yo lo que he pensado es, a ver, igual la coordinadora se confía mucho con su empleada, periodista o lo que sea. Y no tiene por qué saber realmente si realmente me habían garantizado el tema de febrero o no. Y hoy he compartido el segundo vídeo del tema, ¿no? Pero he dicho, bueno, antes de compartir el vídeo le voy a escribir, ¿vale? Que hace aquí una serie de claims, chantaje emocional. Me amenaza que me va a denunciar también, ahora lo veremos. Y digo, bueno, igual eso ya veremos. No sé, me parece bastante fuera de lugar todos estos mensajes que ella manda. Pero bueno, igual se deben a que realmente no sabía que a mí se me había garantizado en todo momento una serie de condiciones que al final no se han respetado para nada. No solo eso, sino que además me llaman mentiroso, poco profesional y de todo. No, te lo estás inventando todo, loco, ¿qué me dices? Bueno, entonces yo le he dicho, mira, te mando unos fragmentos de las llamadas para que veas que realmente no he mentido. Entiendo que tú no tienes por qué saber lo que ha pasado, lo que no ha pasado. Al cabo de una hora me ha respondido con el tema de... ¿Ha habido un malentendido? Tú no se ha ayudado a nosotros, pero nosotros a ti también. Buenas noches. Era un poco así. Era como, ni disculpas, ni nada, ¿eh? Ni hostia. O sea, en plan, después de todos estos mensajes de me eres un mentiroso, poco profesional, todo lo que vais a ver a continuación. Ni un disculpas, porque sí que es verdad que la periodista, el mensaje que me hizo ayer fue el mensaje este de... Si realmente estás tan enfadado como pareces en el vídeo, yo te pido disculpas. Pero vamos, que todo lo que dices es mentira. Para mí eso no es una disculpa, ¿vale? Y lo dejo claro ya aquí de base. Vamos a... Voy leyendo rápido. Las cosas se pueden solucionar de otra forma. Nunca hemos dicho lo de febrero, ¿vamos? Nosotros nos podríamos haber enfadado... Otra cosa. Nosotros nos podríamos haber enfadado porque nos dejó tirados. Y haber hecho un hilo de Twitter, tamayo, qué impresentable. Y no lo hemos hecho. Tengo un poco más de buena fe ante la gente. Cuando nos lo dijo, cuando yo dije que no quería participar por todo lo que estáis viendo, que eso fue el lunes. Claro, en teoría me estaban pidiendo la entrevista para el jueves. Cuando ellos cambiaron las condiciones, además me tildaron de loco, etc. Y además ahora, otra vez dando la vuelta a la tortilla de... No, no, no. Que el culpable eres tú que nos dejaste tirados. A cuatro días de la entrevista. Qué rabia andan de este tipo de disculpas. Sí, sí, sí. Si te has ofendido, claro, es que eso... ¿No veis todo muy heavy? Que ahora el malo soy yo, y eso lo repite varias veces a lo largo de la llamada de... Es que nos dejó tirados, tamayo. Qué impresentable que nos dejó tirados. O sea, faltaría más. Bueno, él miente. Nos está difamando en cosas que no han sido así. ¿Qué hacemos? Estamos ya con el equipo jurídico. Que no me gusta, pero estoy minutando el vídeo y tal, que lo estamos analizando. Ya el equipo legal ya se ha puesto en ellos y tal. Un poco, venga, dando a entender que también van a tomar acciones legales. Porque algún momento también va comentando lo mismo varias veces en el vídeo. Chantaje emocional puro y duro. Y además, el tema de las denuncias. Que yo cuando le he escrito, le he dicho, mira, si vamos a hablar como... Intentamos hablar como personas adultas, sería lo ideal. Y sobre todo, dejemos de lado el tema de las amenazas de denuncia. Que me suena absolutamente igual, si has visto alguno de mis vídeos. Que no tiene por qué, ¿eh? O sea, al final le entiendo que... Pero bueno, que me suena igual al tema de las amenazas de denuncia. Y luego también el tema de chantaje emocional, porque se ve a la legua. O sea, no, claro, todo el equipo está muy dolido. Pues mira, igual todo el equipo podría haber dicho, hostia, la hemos liado. Me sabe mal. Vamos a pedir disculpas y ya está, y no pasa nada. Y sin problema. ¿Sabes? Es como, no la cosa esa de no. No solo eso, sino llamarme varias veces. Varias personas del equipo, a mí y a Ariadna, mi productora. De que se lo está mintiendo todo, es un mentiroso, lo vamos a denunciar de difamación. En serio, me peta la cabeza. Y eso se ve, yo no lo sabía, que se llama gas flashing. Es como una especie de abuso psicológico que se llama gas flashing. El hecho de decirte A, luego te dicen B. Y no, 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 estás loco porque estás loco. Yo nunca he dicho eso, nunca he dicho eso, nunca he... Estás mintiendo y tal. Suerte que lo grabo todo, ¿eh? O sea, si no lo llego a grabar todo, ¿qué? Gaslighting, eso, gaslighting, no lo sabía, gracias. Luz de gas en español. O sea, si no lo llego a grabar todo, ¿qué? O sea, que quedo como un loco, ¿no? Y es eso, cuando he mandado los audios para que los vieran antes de emitirlos, ha sido uno... Ni perdón. No me parece ético, pero todos tenemos autocrítica. Sinceramente, todos tenemos y todos hacemos autocrítica, pero ellos no he visto que la hayan hecho en ningún momento. Yo creo que aquí me estoy intentando poner ya, fuera y delante de cámara, en su posición, yo intentando entender exactamente por dónde podrían tener ellos la razón. Yo entiendo que a ellos el hecho de hacer los vídeos les haya molestado, no te digo que no. Y yo creo que de toda nuestra relación es lo que peor les puede haber sentado, pero al final ellos deben entender que es mi única herramienta de poder, digamos. O sea, y ni siquiera está aquí parado, ellos son equipo de investigación. Bueno, no sé exactamente el presupuesto que se manejarán, pero un millón de espectadores, un equipo, a tres media detrás y tal. No me digas que aquí ahora el abusador soy yo por un vídeo que tiene 50.000 visitas, ¿sabes? O sea, es que no tiene absolutamente ningún sentido. Y es más, faltaría más que yo no pueda contar yo mi mala experiencia en redes porque eso se vaya a considerar acoso. Cuando además estoy intentando hacer la diferenciación de que entiendo que igual este equipo es un equipo, el equipo ese de equipo de investigación que está llevando ese tema, igual, yo qué sé, pues es eso, un poco disfuncional sin querer faltar y los otros igual trabajan muy bien y no tiene por qué. A mí ya sé, o sea, y yo, bueno, da igual, no digo eso que tampoco quiero condicionar. Bueno, no me parece ético, todos tenemos autocrítica y sé que la periodista, que se puso en contacto conmigo, jamás ha dicho nada de febrero, literal, ¿eh? Sé que no lo ha dicho porque yo he escuchado los audios, se debe haber agarrado a un malentendido y no está bien. O sea, ya veis, me he agarrado un malentendido repetido de manera reiterada a lo largo de todo un mes, a lo largo de diferentes audios y llamadas, que no sé si esta coordinadora ha escuchado también las llamadas. Otro tema que de Tamayo es muy malo, ¿vale? Tamayo es muy malo y es el malo realmente y nos ha dejado tirados. Estuvimos intentando contactar con él durante toda la semana, todos los días y no había manera. O sea, todos los días, dice que estuve intentando contactar conmigo. Cuando yo respondí al momento, primero, tampoco tengo por qué responder al momento de nada, tengo vida, aunque no se lo crean. Pero aún así respondí siempre a todo al momento, salvo el jueves que me llamaron, estaba yo grabando una cosa, no pude responder y les llamé el viernes. O sea que, ya ves tú, eso de llamarme todos los días y eso es tan fácil como que mire el historial de llamadas y puede ver que es mentira. Todos los días vinieron hasta Twitch seguro. Había voluntad de nuestra para contactar con él para contarme eso del cambio de día, etcétera. Cuando ya habéis visto que el cambio de día nos enteramos el lunes ya, a ver a qué hora era. El lunes a las diez y media, precisamente porque eso era como, antes de mandaros los vídeos, tened en cuenta eso, que nos la han colado ya muchas veces y no nos vaya a ser que nos la vayan a colar. Era mi mensaje hacia Adriana y mira al final cómo nos lo querían colar, parece ser. Porque igual sí, igual lo que comentaba la periodista era, ¿tú te crees que nosotros no te íbamos a avisar? Y es como, pues no me habéis avisado. No sé lo que me creo o no me lo creo, pero el caso es que hasta que no me hemos pedido el contrato, nadie me ha avisado. Hemos estado un mes hablando de súper buen rollo, yo mandándoos toda la información que tenía, etcétera. Y hasta que ya no pedía el tema, vamos a lo legal, vamos a cubrirnos en salud antes de que yo os mande ningún vídeo bruto, digamos. De repente, pues creo, creo que el reportaje quiere emitir, quiere emitir a finales de noviembre, creo, ¿eh? Y el Ostras, el Ostras es muy potente, ¿eh? El Ostras es muy potente. El Ostras es lo que se me pasó también a mí por la cabeza de... Tiene mucho subtexto este Ostras, ¿eh? Mucho subtexto. Tiene mucho subtexto este Ostras porque fue como, hostia, yo pensaba que era un equipo serio, que nos la querían colar. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras pedido un contrato? No lo puedo saber, yo puedo tener mi opinión. Es lo que conté el otro día, yo creo que hubiera llegado a la entrevista el jueves, yo creo que antes del jueves no me lo habrían dicho, pero ellos dicen que sí, entiendo, claro, que me van a decir, el caso es que no lo han hecho. A pesar de que ya hacía prácticamente una semana que sabían del cambio de fecha, dicen, yo creo que había llegado el jueves, ya en el rodaje, que tenía que firmar ahí un contrato sí o sí, ahí habría sido como, mira, por cierto, ha habido este cambio y tal, y hacer un poco de presión de grupo, los miembros del equipo, y además estando en el momento y la cosa esa de que sabe mal decir que no a gente maja, porque también juegan con eso, el tema de, bueno, claro, es que ahora lo han cambiado y tal, claro, y estamos aquí ya grabando la entrevista, incluso ya hemos grabado la entrevista y tal, y claro, pues igual habría dicho, mira, va, pues no pasa nada, venga, va, se firma y ya está. No lo sé, igual no, eh, igual luego el lunes por la tarde me lo hubieran dicho, no lo sé, el caso es que no ha pasado. Y ellos sí que están mintiendo diciendo que sí que ha pasado, que ellos de manera proactiva me lo han dicho, ¿no? ¿Sabes el daño que puede hacer esto a nuestro programa? Ser transparentes, sin comentarios, de verdad, me gustaba lo que él hace, refiriéndose a mí, me gustaba lo que él hace, y ayer mirando el guillón, que lo habíamos puesto de investigador para arriba y ahora estoy pensando, de verdad, qué decepción, seguimos con el chantaje emocional de que te sepa mal, ¿no?, lo que estás haciendo, que te sepa mal, ¿no?, tu conducta, que sepas que has perdido una gran oportunidad de salir en equipo de investigación, lo veo tan fuerte, nos ha dejado tirado y nosotros tenemos empatía y lo entendemos, que él utilice su canal de YouTube para cosas que son mentiras, puntos suspensivos, siempre vamos de cara, no sé, es que no hace falta ya ni comentarlo, ¿no?, con todo lo que hemos visto. La semana pasada estábamos pensando otro reportaje para el futuro y yo pensaba, esta molaría hacerla con Tamayo, fíjate en mi cabeza, por el tipo de trabajo que hace, podría ser una persona con la que colaborar habitualmente, que ya te digo, colaborar habitualmente con estas condiciones, prefiero que no, pero si hubieran cambiado las condiciones y tal, no te digo yo que no, que me hubiera hecho ilusión, si eso 100% seguro que sí, si colaboro con todo el mundo, con maldita.es en su twitchería, cada vez que me llaman me hace ilusión, y digo, mira que guay, les interesan las cosas que cuento, etcétera. Y ellos me dicen, no, estamos abusando de ti, te llamamos demasiado, no, no, si ven eso, no, yo creo que ya veis, que me gusta ir ahí y comentar cosas. Mañana la sexta anuncia que se cancela equipo de investigación, ah, no, no, vergüenza tendría que darte, sí que te lo crees. No, yo pensaba, es mañana la sexta anuncia de reportaje de los youtubers, no sé qué y tal, y de repente hay una parte muy sensacionalista de Tamayo, eso me lo han comentado también, que no te... Tamayo, un youtuber que desde su cueva se dedica a hacer hipotecto con reportajes de investigación, pero ¿qué se esconde detrás de estos reportajes? Acoso y derribo a una periodista de equipo de investigación. Colabora hasta con canales muy pequeños y doy fe, un saludo enorme, Tamayo. Ah, Wicked Milenario, hostia, pues sí, mira, ves, he colaborado contigo, mira, ves, gracias, es verdad. Sí, sí, yo intento colaborar dentro de la medida de lo posible con todo el mundo, hay muchas veces que es que no es posible porque es que no me da la vida, pero bueno, si se puede, sí. Él da por hecho que hemos actuado por mala fe y esto está muy feo. Esto es una parte que creo que tiene razón. Yo cuando a mí me comentó Ariadna el tema de, mira, que dicen que al final se va a emitir en noviembre, no en febrero, ostras, yo ya di por hecho que todo había sido por mala fe, que igual es por incompetencia. Pero hoy justamente me han dicho una frase, que es el tema esa de, ¿cómo era? La incompetencia llevada al extremo es muy difícil de distinguir de la mala fe, ¿no? O sea, igual sí que esta periodista realmente de buena fe me decía que sí, se va a emitir en febrero, lo que sea y tal, pero entiendo que si sabes que las fechas, como ella me decía, si sabes que las fechas no se pueden respetar o no te puedes tú confirmar 100%, si sabes que no te puedes comprometer 100% a la única condición que yo te pongo para colaborar y de buenas y seguramente aunque me hubiera dicho que esta condición no la podía respetar, habría buscado la manera de o qué contenido exactamente podría ofrecerles porque a mí me interesaba que saliera lo mejor posible, pues sabiendo un poco las condiciones que hay, yo con esto habría tirado para adelante. Y claro, sabiendo que ella no se podía comprometer a eso, pues que no se comprometa, porque luego pasa lo que pasa. Luego esta incompetencia a veces es muy difícil distinguirla de la mala fe. Y yo lo interpreté desde un primer momento como mala fe. La pregunta del millón es cuántos han caído con el mismo problema y que no han logrado hablar de la mala experiencia. A mí me han llegado varios testimonios, pero tampoco yo no sé hasta qué punto y tal. Yo sí que sé que lo que es cierto es que si yo no tuviera una cierta audiencia en YouTube y tal, esto ahora no lo estaríamos ni hablando. Y a ellos les daría igual, me tratarían a mí de loco y que el youtuber de la mierda haga lo que quiera y no le pagamos ni un duro ni nada. Y ya está. ¿Que esto es mala fe? ¿Que esto es incompetencia? No lo sé. Bueno, aquí Ariadna, claro, aquí un poco, claro, Ariadna le preguntaba, bueno, ¿y el motivo de la llamada cuál es? O sea, ¿la motivación? ¿Qué quieres exactamente? Entonces el tema de, bueno, yo no os puedo pedir que borréis el vídeo, pero claro, a ver, claro, Ariadna ha hecho aquí una aportación muy buena que es en plan, soy su manager, no su controladora. Es como, claro, es como que en plan, no tiene poder ella tampoco de decisión. Con todo el respeto a Ariadna, ¿eh? Sobre mi contenido. Seguramente habrá reportajes que hagamos que ella estará de acuerdo y otros que no. Pero al final, los reportajes que hago es mi punto de vista y mi conclusión, que al final no tiene por qué todo el mundo sacar las mismas conclusiones que hago yo. Y por eso siempre en la descripción de todos los vídeos pongo las fuentes consultadas para que tú mismo puedas consultarlas y sacar unas condiciones que sean tuyas personales. Y en eso estaremos de acuerdo, en lo otro no y no pasa absolutamente nada. Yo creo que eso es lo sano. No es bueno compartir el discurso de nadie 100% o no es bueno comprar el discurso de nadie. Yo siempre he dicho que me gusta a mí mucho Jordi Évole y hay muchas cosas que no comparto su opinión o lo que sea y lo veo y me gusta seguirlo viendo. No tiene ningún sentido. De hecho, yo creo que es malo comprar el discurso. Es malo que solo te guste aquel que diga lo mismo que tú 100%. Lo que veo fatal es el vídeo que ha hecho en YouTube. Nos podría haber llamado y lo hablamos. Que es como ¿Les llamé? O sea, de hecho, una de las varios argumentos de llamada que he puesto fue la llamada. ¿Les llamé? Y fue todo el tema de, bueno, sí, no, claro, yo te dije febrero, pero no lo sabía. Claro, pero no sé qué. Dando largas. No, pero bueno, claro, yo es que no me podía comprometer. ¿Y ahora qué me estás contando? Ahora de repente ha cambiado toda la narrativa, ¿no? O sea, llamar, lo de llamar, lo que es llamar, llamar lo hice. Y la llamada también está a su vida. Así que entiendo que no sé hasta qué punto estoy mintiendo yo o están mintiendo ellos. Nunca un ostras ha tenido tantos significados. Hostia, es que esto puede ser meme, ¿eh? ¿Cómo hago un meme de esto? Es que el ostras este es muy bueno, ¿eh? No tenemos problemas en pasaros las imágenes cuanto antes, pero primero necesitamos firmar un contrato en el que se estipule que hasta febrero no vais a emitirlas. Y el precio que vamos a manejar, pues creo que el reportaje lo quieren emitir a finales de noviembre. Ostras. Es un... Ostras. A ver cuando se dan cuenta que lo único que hacen es cagarla más. No hubiera sido más bueno. O sea, yo me hubiera sentido más respetado porque precisamente cuando me llamó ayer, la otra llamada que visteis en el directo de ayer o en el vídeo 2, si lo veis en YouTube, ese tema de ese, yo le decía, mira, ¿me estás llamando? Yo pensaba que iba, la llamada iba a ir hacia otra, con otra línea. Y estoy, o sea, estoy viendo que esto todavía es más falta de respeto que las llamadas que hemos tenido hasta ahora. Lo mismo con esta llamada con la coordinadora. Que venga la coordinadora diciendo que he mentido en todo, que el equipo legal está puesto en ello, que me van a denunciar, que es difamación y tal. Es como, ostras, todavía lo estoy viendo más falta de respeto. O sea, es como, vamos a parar esta huida hacia adelante. Vamos a reflexionar y vamos a ver, en plan, mira, o sea, el chico tenía razón. En plan, no sé si ella lo sabía en este momento o no lo sabía o lo que sea, pero el chico tenía razón. Unas disculpas sinceras no estarían de más. En plan, mira, la hemos cagado, no sé qué pasó, que normalmente no me comprometo a nada o yo qué sé, lo que sea. Y ya está. Porque el hecho este de que haya pasado todo este jaleo y que parezca que es algo habitual su forma de obrar, a mí me da a entender que parece que es algo que siempre trabajan así. Siempre trabajamos así, no hemos tenido ningún problema. Es como, bueno, pues entiendo que siempre has trabajado mal y la gente solo ha tenido que tragar. Porque ya dirás tú, si un día dices A, luego me dices B, yo te digo, me has dicho A y me dices, no, no, eres un puto loco. Pues eso está feo. Se resume en eso. Equipo de investigación no dan un paso atrás ni para coger carrerilla. Es que es eso también. Ha habido temas que han tratado de que de repente se han puesto a dar voz a pseudociencias. Ha habido algún experto en el tema que les ha dicho, mira, aquí estás dando voz a desinformación, pseudociencias, etcétera. Molaría una fe de ratas que rectificarais. Y lo que comenta es que ni responder el correo. ¿Sabes? Entonces es que esto está feo. De hecho, yo creo que, yo creo que es, no sé la edad que tenéis la gente de aquí, pero yo creo que es mucho de generación boomer, ¿eh? También te digo, no quiero generalizar, pero yo veo que en mi generación, o menos la gente que sigo yo, pues eso, hiperactina, quantum fracture, toda esta nueva generación de comunicadores, yo veo que se ha normalizado la fe de ratas. Eso de, mira, me he equivocado, tienes razón, y lo digo y ya está. Y eso lo único que hace es darle más entidad a todo el resto. Es como, claro, yo veo que realmente han mentido en algo que yo sé, que han dado voz a un bulo, vamos a llamarlo así, a una pseudociencia. Y luego me veo otros reportajes de los cuales no tengo información y cómo ya sé yo que son o no son ciertos. ¿Sabes? No sé si me explico. Eso con varias emisoras, con varias otras cadenas, hablando de ella en Mastery Academy, me ha pasado que como era un tema que yo me he informado mucho, luego veía cómo lo trataban ellos, y veía cosas que decían, pero hostia, hostia, eso no es bien, eso no es exactamente así. Eso están un poco mandando mensajes que no son ciertos. Claro, digo, luego veo otros reportajes y digo, yo es que, por eso me veis a mí tanto aquí de, yo es que ya no me creo nada, o me ponen una lista de fuentes consultadas o no me creo nada. Que eso, mira, consejo para equipo de investigación, molaría que hiciese en su página web o así un rollo transmedia de fuentes consultadas. Las fuentes y documentos que hemos consultado para este reportaje, incluso los que te ponemos en gráficos y tal, eso estaría guay. A lo mejor también es cosa de edad y cuando tengamos nosotros su edad, se nos agri el carácter y hagamos lo que hacen ellos. Sí, no sé. Yo intento siempre ir con el rollo de, puede ser que me esté equivocando, pero que alguien me lo diga. Bueno, demuéstramelo, en plan, no te tengo que demostrar yo que me estoy equivocando, que obviamente yo creo que no, si no, no estaría aquí. Pero claro, si realmente estoy mintiendo, equivocándome y tal, mira, yo de hecho es que esta mañana, como esta mañana yo ya le he mandado a la coordinadora los audios donde se veía claramente que se garantizaban a emitirlo sí o sí después de mí, que se emitiría en febrero, etc. O sea, ahora ella sabe ya un poco cuál es la realidad. Y los audios de las últimas llamadas, que si me pongo a tirar para más atrás, imagino que todavía habrá más. Y ni un poco de autocrítica, ni un poco de... Ups. Ni un... Ostras. Ni un ostras. Bueno, eso de que la fecha no depende de nosotros, en plan, lo debería saber y tal, porque claro, era como, yo no sé si la fecha depende de ti o no. Tú me dijiste que la fecha sería el año que viene, enero, febrero, matizaste mucho el tema de febrero, yo no sé si la fecha depende de ti o no depende de ti. A mí es lo que tú me has dicho. Yo si eso era mentira, yo no lo sé. Yo confío que no me vas a mentir, pero ya es que yo no lo sé. Bueno, y otra vez seguimos con el tema de que el malo aquí soy yo. Yo pude decir, qué mareo para al final decirnos que no quiere participar, pero yo tengo esta capacidad de reflexionar y no lo hago. O sea, otra vez criminalizando el tema de que yo al final no haya querido participar en su reportaje, precisamente por ellos cambiar las condiciones que habían hecho que yo sí que quisiese participar al reportaje. O sea, ¿veis? Lo maquiavélico de toda esta situación. No se ha actuado nunca con ninguna mala fe. Vaya, Gallo, eso espero que no, porque estaría feo. Si no nos da material también queríamos la entrevista, que esto sería inconcebible en otras ocasiones y tal, pero con él haríamos la excepción o algo así. O sea, de nuevo, te estamos haciendo un gran favor. O sea, aunque no nos deis nada de material, todavía queríamos contar con tu testimonio y tu experiencia, cosa que tampoco es compatible. Ya les dije por qué y de manera calmada en la llamada previa yo hacerlo público, precisamente. O sea, intento que en los reportajes haya un hilo narrativo, haya puntos de giro, etcétera. No te voy a contar lo que ha pasado porque al final se me va a hacer spoiler. Me voy a hacer yo auto-spoiler. Y es más, hay gente que me ha tratado yo creo que con respeto, sea los de Maldita.es, sea Jordi Wilde, sea yo qué sé, gente que hay periodistas que ya saben un poco los reportajes que voy a sacar. Me han pedido hacerme una entrevista sobre ello o que lo vaya a comentar en sus cadenas o en sus canales o en sus medios, etcétera. Y ha sido un poco espera que lo saque y hablamos y me han dicho ningún problema. O sea, gente que considero que me ha tratado bien, no les voy ahora a hacer el feo de contártelo a ti antes de yo sacarlo en equipo de investigación. Bueno, eso. Podríamos haber colaborado. No os pediré que retires el vídeo. Pero quiero exponeros que así no se hacen las cosas. Ahora el daño ya está hecho. Nosotros no mintimos para que Tamayo nos dé una entrevista. En plan, no te flipes, no te flipao, no eres tan importante. O al menos así lo interpreto yo. Vale, igual no era su intención. Pero el caso es que me mintieron para que yo diese, no sé si una entrevista o testimonio. Hay o el contenido, no lo sé. No pudimos jamás comprometernos a esto. Nunca le dijimos lo de febrero porque no nos podemos comprometer. Estas son las evidencias, amigos. Ya escuchasteis en los otros directos cómo sí que se comprometieron a eso. Yo, como os decía, después de ver todo este... esta llamada, quedarme un poco perplejo, le he mandado mensaje a la periodista. Voy a leeroslo, Miguel. Ha gustado Ostras como meme. Es que Ostras es que... es que eso es muy meme, ¿eh? Me lo voy a imprimir y me lo voy a colgar aquí en la habitación, ¿eh? Del mismo modo que tengo el tema de Artur Mas, de acuérdate cómo no te tienes que comportar en eventos. Acuérdate lo que tienes que hacer cuando hables con... con medios de comunicación. Porque luego igual viene un Ostras mucho más gordo, ¿sabes? Igual un Ostras que te dan toda la cara. Hostia, una taza con un Ostras igual la hago, ¿eh? Me ha gustado. Me encantan las tazas. Igual me haré una taza con eso. Con todo, con toda esa conversación. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Me gusta mucho hacerme tazas. Buenos días, soy Carlos Tamayo. Este ha sido mi mensaje de hoy. Yo intentando tender puentes, ¿vale? De nuevo. Obviamente estaba bastante molestado después de todo el chantaje emocional, toda la amenaza de denuncia y todo eso. Pero he dicho, bueno, voy a mandarle los audios previamente, como os decía. Antes de subirlos, le voy a comentar que los voy a subir y a ver si podemos buscar una solución. Primero de todo comentarte que entiendo que esto no sea de vuestro agrado, pero no lo es para nadie. Me ha comentado Ariadna, mi productora, todo lo que has expuesto. Te mando una selección de audios de las últimas llamadas donde se reconoce cómo me dice febrero, que se emitirá después de mí, etc. Ya te digo que es lo único que he expuesto como condición a lo largo de este mes. Nada de tema económico, solo esto. Entiendo que no tienes por qué saber si lo que dice esta periodista es cierto o no. Y la verdad que estoy intentando ver exactamente en dónde me equivoco o en dónde estoy poniendo yo mala fe. Y si es así, no te quepa duda de que lo expondré también de manera pública. Y eso lo digo en general para todos los temas. O sea, para todos los temas. Yo puedo hacer un reportaje y cagarla y eso. Del mismo modo que ellos, con el tema de cedo científico que os comentaba antes, la cagaron. Eso puede pasar. Nadie somos experto en todo. Te asesoras de alguien que al final no deberías. Es gente experta en colar sus bulos, porque la gente que cola bulos se dedica a eso. Entonces diría, mira, me he equivocado, me la han colado, me sabe mal, hago una fe de ratas, elimino los vídeos. Y tampoco no tengo ningún problema yo en eliminar estos vídeos de equipo de investigación. Pero obviamente no los voy a eliminar viendo claramente que ellos quieren que los elimine y su forma de querer que los elimine es tirar de te vamos a denunciar, difamación, eres un loco, ¿no? Obviamente este no es el camino para que yo borre los vídeos para nada. Tamayo villano de libro. Pobre programa de canal nacional. Mira que no dejarte usurpar el contenido malvado. Sí, un poco ese. Este sería el subtexto. Puede ser que la gente que trabaja en televisión tiende florecóricamente un poco a no aceptar el error. Hay antecedentes a lo largo y ancho del mundo. Bueno, entiendo que y en internet también, ¿no? No sé. Hay mucho asesor de mierda. Estamos con el departamento legal consultando tu vídeo. Que además en mi vídeo solo expongo mi experiencia. O sea, las sectas, cuando yo digo aquí de cuando un testimonio de una secta sube su testimonio o de un estafado sube su testimonio en redes, que los vendehumos estos también van con el tema de te vamos a burofax, te vamos a denunciar, difamación, todo lo que dices es mentira. Estás exponiendo tu experiencia. No tengas ningún problema en exponer tu experiencia. Ahora, esta experiencia tiene que ser real. Porque en el caso de que te denuncien y sea mentira, tú tienes que demostrar que esta experiencia es real. Yo en mi caso, no solo eso, sé que no me van a denunciar, obviamente, sino que he puesto los audios ahora también públicos. Bueno, si estoy intentando ver exactamente dónde me equivoco, mira que lo intento. Ni no te quepa duda de que expondré también de manera pública si veo que estoy poniendo yo mala fe. Entiendo que tienes que defender tu programa, pero te lo mando antes de hacerlo público con la intención de poder buscar una solución. Yo con aquí, yo iluso. Si has seguido un poco mi contenido, verás que me da igual el tema de amenazas legales, chantaje emocional, etcétera. Por eso espero que la charla no vaya por aquí. Referente al contenido, dije que os lo podía dar todo. Porque en un momento de la llamada también comentan eso de que, bueno, que parecía que yo solo quería darles las cosas menos interesantes del vídeo y tal, y en varias llamadas y mensajes y de todos, y audios y todo, yo les digo que os lo voy a mandar todo, ningún problema. Disco duro, enchufe disco duro y os lo mando todo. Y con eso, haced lo que vosotros queráis. O sea, mi intención era esa. Y también el tema de, claro, no, no, es que ver, no, 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 íbamos a esperar a febrero porque realmente no nos iba a dar casi nada, ¿sabes? En plan, ¿qué me estás contando ahora? Referente al contenido, dije que os lo podía dar todo sin problema para que eligierais lo mejor. Y espero que la conversación tampoco siga por el camino de nos dejó tirados, porque creo que vemos que esto no ha sido así. Te mando los audios y hablamos, por escrito si quieres. Esta chica, la periodista, me comentó que también grababa todas las llamadas, así que en caso de que queráis los audios íntegros de todas las llamadas mías, se los puede despedir a ella. Y aquí le mandé una selección de audios, nada, de un minuto o así, para no hacerle tragar un vídeo de 35 minutos, pues eso ha sido a las 11 y 48, prácticamente una hora después, me dice, hola, Carlas, creo que esto ha sido un malentendido, que hablando con varias personas del mundo de la televisión me han dicho, no, 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 precisamente no ha sido un malentendido, es que os habéis entendido demasiado bien. El problema es ese, nos hemos entendido demasiado bien. Lo que queríais era el contenido o la entrevista, lo que sea, sacarlo antes y gratis, ¿no? Un poco esta era la intención final, porque si no, porque si no no actúas así, pero bueno, lo que decía antes de que igual la mala fe es muy difícil de distinguirla de la incompetencia, igual es eso. Es una pena que finalmente no hayamos llegado a entendernos. Esto cuando yo ya le he dado los audios, fragmentos de los audios, donde se ve que claramente la información que manejaba ella no era real, ¿eh? Muchas gracias por tu ayuda con este tema. Esperamos que la nuestra también haya servido para tu investigación. Que era como, madre mía, sí, me mandaron dos teléfonos, un teléfono llamé y era, el teléfono que llaman no existe. Y fue como, bueno, da igual. Y me mandaron otro contacto de, a ver, que yo lo agradecí de, te mandamos esto por si te lo interesa, pero yo mi reportaje ya lo tengo hecho, o sea, me sabe mal, pero muy agradecido por su parte, pero ahora buscar el tema, que yo cuando estábamos hablando lo pensé, en plan, me manda el contacto. Si en algún momento, te juro que lo pensé, si en algún momento pido de cobrar o algo, que no sea en plan, no, 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 estamos ayudándonos recíprocamente, cuando eso no es así. Pero bueno, eso ya lo vi yo en su momento. Ya lo pensé yo en plan, del mismo modo que cuando de repente me pidieron hacerme una entrevista y al día siguiente me entero que se paga distinto, si tú pagas solo material o haces una entrevista que entonces no se paga, vi, ah, igual esto lo hacen para no pagarme. Eso yo pensé, yo voy ya siempre pensando que la gente actúa mal ya, porque me lo he tragado ya muchas veces. Entonces prefiero ser precavido. Antes en Instagram comentaba que, digo, no sé yo si soy, si soy un paranoico por grabar las llamadas y tal, pues yo no me decía, a ver, si grabas las llamadas y resulta que te ha sido útil, no eres paranoico, eres precavido. Muchas gracias por tu ayuda, espero que nosotros también te hayamos servido, o sea, seguido un poco con su disonancia cognitiva de, bueno, 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 sí, 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 en eso es verdad, es verdad, sí, sí, te decimos eso de febrero, pero nosotros te hemos ayudado también a ti, lo cual no comparto para nada. Que eso no significa que en toda colaboración, obviamente, yo también me beneficie. Cuando Laura Merino viene a mi reportaje, la psicóloga, la experta en sectas que sale en mi reportaje, me está haciendo a ella un favor a mí, y eso no implica que de manera colateral, digamos, a ella le comporta un pequeño beneficio, o que la conozca más gente, o que atraiga más clientes, lo que sea. Pero quien está ayudando aquí es ella, me está ayudando a mí. Cuando yo voy a podcast de Jordi Wilde a su contenido, quien está ayudando a Jordi Wilde soy yo, aunque me dé difusión y lo que sea. O sea, un poco así funcionan las cosas, creo yo. Un saludo y gracias de nuevo. Aquí yo le he respondido, pero al menos ahora estás segura de que se me garantizó que sería posteriori, la emisión sería posteriori, el año que viene, en febrero y tal. O tengo que revisar más llamadas. Porque la llamada con Ariadna, mi productora, comenta que esto es mentira. Y yo me siento un poco loco. Referente a lo de vuestra ayuda, que dices en la respuesta, no acabo de entenderlo. Aquí ya su respuesta brilla por su ausencia. Como veis, cero autocrítica, que no sé si esto es algo sistemático, es algo que igual se maneja más a partir de según qué edad, o también me parecería feo. Igual en la televisión, yo que sé, tampoco quiero generalizar. Pero bueno, nada de hostia, que igual, el ostras, que igual sí que tenía razón. Igual, mira, pues vamos a hacer una videollamada. La hemos cagado. O sea, mira, yo pensaba que realmente no se te había comprometido. Perdona, ¿vale? Te pido perdón. Yo que sé, algo de tener, o sea, algo que yo vea que hay como intención de tender un puente o de buscar como una solución. No algo de eres el gaslighting ese que decíais antes, ¿no? No algo de dinamitarlo todo. Es culpa del youtuber ese de mierda a tomar por saco todo. Es que lo veo todo tan feo. A ver, ahora el lunes. Ahora el lunes me va a venir, o sea, voy subiendo. Periodista, coordinadora, luego a ver, el director de... No, no, no. Todo lo que has dicho, todas esas llamadas que has puesto, con eso has mandado, es un actor. Es un actor. Estás mintiendo. Difamación. Te vamos a denunciar. Descansarán el fin de... A lo mejor hacen especial fin de semana. No sé, tío. Yo lo he visto también. Yo no entiendo nada. Y aquí entiendo que estarán viendo eso, si no es que la están viendo ahora ya en directo. El tema de... Para que deje de hacer estos vídeos o para que deje de... O para que los borre, que no tengo ningún problema en borrarlos. Por regla general, si yo veo también, hago un reportaje sobre un estafador X y veo que a lo largo de los años el estafador ha cambiado su conducta, no tengo ningún problema en borrar el vídeo, porque yo sí que comparto el tema de la reinserción. Vayamos a llamarlo así. Que la gente hace cosas malas en el pasado, no tiene por qué hacerlas en el presente. Y creo que está feo eso de tenerlos anclados por mi culpa, por un vídeo mío, tenerlo anclado ahí. Eso, cien por cien, ¿eh? Sea una secta o sea lo que sea. O sea, por eso no tengo ningún problema. Y lo mismo con equipo de investigación. Ahora, si tú me envías mañana un burofax diciéndome que vamos a denunciar, ten por seguro que por la noche voy a estar aquí comentándolo en Twitch. Vamos. Segurísimo. Si veo que hay intención de tender puentes, buscar una solución común, etcétera. Si queréis, no digo nada. Y si queréis, pues lo comento también en Twitch. Pero que yo vea buena fe y no el rollo de ese de, eh, mira, mira, si realmente estás tan molesto como parece, si realmente estás tan molesto como parece, mira, te pido perdón. Pero vamos, todo mentira, todo mentira. Esa es la única disculpa que me ha llegado a día de hoy. El lunes especial burofax. Es que ya lo de la denuncia de hoy ha sido... ¿Me quiero denunciar la secta? Ahí la sexta. A ver, decirlo lo han dicho varias veces, ha dicho que están consultando con su equipo legal, que esto es difamación. A ver, yo no creo que me vayan a denunciar, sería absurdo. A ver, por poder pueden hacerlo, ¿eh? Pero sería absurdo denunciarme. Si tengo los audios y las llamadas y todo. Ya te digo, tengo más llamadas que todavía no... O sea, que hemos estado horas hablando por teléfono. Tengo llamadas que obviamente no he escuchado. Porque tengo vida, aunque no lo parezca. Aunque no trabaje en la tele, tengo cosas que hacer. Nada, y esto sería un poco el tema de hoy. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!